Dios por haber vuelto a ver a Rosalba, que tenía muchos años de no verla. Y gracias, Rosalba, gracias, Dilia, por haberme venido a ver, nos venía a visitar. Y muchas gracias a usted también por haber venido a visitarme. Que el Señor me las bendiga. Amén. Y aquí a la orden. Gracias.